Hola, amigas, amigos, estudiantes de Spanish from Spain, probablemente el que es el mejor canal para aprender español en YouTube, yo soy Reyes, y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, de un tema increíble, de un tema fascinante, porque vamos a hablar de las fiestas y de las tradiciones relacionadas con las fiestas, un vocabulario avanzado, C2, porque vosotros lo queréis así, porque sois alumnos avanzados, aventajados, y porque os gusta aprender la creme de la creme, lo más difícil. Bien, esta lección no es solo para alumnos avanzados, quiero decir, el vocabulario, las expresiones que aparecerán son avanzadas, C1, C2, C2, principalmente, pero si tienes un nivel intermedio puedes entender la conversación perfectamente, y son expresiones, vocabulario, que te va a venir muy bien. Y si eres, tienes un nivel básico, si tu nivel básico es lo suficientemente bueno como para leer los subtítulos y seguir mi oratoria, entonces también puedes verlo. Sin más dilación, vamos a ver vocabulario avanzado C2 sobre fiestas y tradiciones. ¡Suscríbete al canal! El primer concepto que vamos a ver es una expresión y es aguar la fiesta. Si aguamos la fiesta lo que hacemos es estropearla, arruinarla, hacer que la gente no se divierta. ¿Y por qué aguar la fiesta? Porque lo último que quieres en una fiesta es que la gente beba agua. Si la gente bebe agua en una fiesta, ¿qué clase de fiesta va a ser? Al menos hablo de las fiestas habituales. No tienes por qué ponerte borracho como una cuba, pero bebes, te animas, te pones contento, ¿vale?, y te lo pasas bien y la fiesta es animada. Aguar la fiesta es estropearla. Y también de este concepto tenemos el aguafiestas. El aguafiestas es el que siempre, por antonomasia, estropea la fiesta. Este es el aguafiestas. Y aguar la fiesta es estropear, porque es un verbo, estropear la fiesta, arruinarla. Un concepto contrario a aguar la fiesta es el de esta expresión, y es celebrar a bombo y platillo. El bombo es un instrumento musical que está en la batería, un instrumento de percusión que se toca con un mazo, bum, bum, es el bombo. Y el platillo son los platillos, ¿no?, estos platillos que hacen bueno, pues si celebramos algo a bombo y platillo es que lo celebramos por todo lo alto. Hacemos una fiesta increíble, inconmensurable, una fiesta gigante, una gran fiesta. Eso es lo que quiere decir celebrar a bombo y platillo, celebrar, celebrarlo a lo grande, por todo lo alto. A continuación vamos a ver una serie de vocabulario que está muy, muy, muy relacionado con las fiestas, y sobre todo, tradiciones españolas. No sé si habéis oído alguna vez, es probable, que se hace una fiesta en honor del patrón de un pueblo o de una ciudad. Patrón o patrona. Es raro porque en español tenemos la palabra matrona, pero lo utilizamos, lo de patrona, cuando hablamos de la representación de la figura, de la persona o del personaje religioso, que lo que hace es cuidar de una ciudad, velar por una ciudad. Tiene una connotación religiosa, pero era mucho más importante el componente religioso en el pasado. Ahora, no tanto, ahora celebramos las fiestas de un patrón de una ciudad, que es esa figura que protege, ¿vale?, y que unifica la fe de las personas de esa ciudad. Pero ahora no tiene un componente tan religioso, porque España es un país bastante, si no laico, podemos decir que no practicante, ¿vale? Entonces, el patrón o la patrona es la persona por la que se celebran las fiestas en una ciudad, ¿vale?, por eso lo he traído en este vocabulario sobre fiestas, y es esa persona también que en el pasado protegía al pueblo o ciudad. El patrón de Elche, de mi pueblo, es la Virgen, la patrona, la Virgen de la Asunción. Decía que iba a hablar sobre un vocabulario relacionado con las tradiciones, y ahora os traigo el pregón. El pregón, todas las ciudades de España celebran fiestas, porque somos muy fiesteros los españoles, y antes de comenzar la fiesta se hace o se lee un pregón, donde generalmente, o bien alguna persona muy famosa o algún político de esa ciudad lee el pregón, anima a la gente a pasarlo bien, y lee unas palabras que ha escrito para que las personas que han acudido, pues las oigan. Y de este modo, con este pregón, y a veces con algún acto simbólico, como tirar fuegos artificiales o hacer algo significativo, empiezan las fiestas de los pueblos y ciudades españolas. La verbena. La verbena. La verbena es una fiesta que se celebra generalmente por la noche y al aire libre y con motivo de alguna festividad, ¿vale? Hemos dicho que tenemos un patrón, son las fiestas de ese patrón o patrona, leemos el pregón, empiezan las fiestas, y entonces hay algún tipo de fiesta dentro de esa gran fiesta, que tiene muchos días, donde se celebran verbenas, que son fiestas al aire libre y por la noche, generalmente. Entonces, son típicas, hoy es la verbena de no sé qué o la verbena de no sé cuánto se celebra esta fiesta. La verbena también puede ser un sinónimo de fiesta, pero los jóvenes ya no dicen, me voy a la verbena, porque no se celebran estas verbenas todos los días, y a veces los jóvenes se van a hacer a beber a la calle o se van a una discoteca y no dicen, se van a la verbena. Verbena es un sinónimo de fiesta, pero también es este tipo de fiesta que tiene lugar, que ocurre durante la festividad de un patrón o de una patrona de una ciudad española. También tenemos la romería. La romería suele ser una procesión que se lleva a cabo durante una festividad en la que unos peregrinos van andando en peregrinación hacia, o en romería, hacia una ermita o un santuario español, donde allí finalmente, pues, se celebra una fiesta. Durante este viaje, durante este viaje, pues, la gente bebe, habla, se conoce, lo pasa bien, ¿vale?, y se divierte. Esto es una romería. Pero la romería, a la vez que puede ser todo este viaje que se hace, también es esa última, ese último encuentro en el que llegamos al lugar donde se celebra la romería. Esas dos cosas, el viaje en sí, esa peregrinación, divirtiéndose, conociendo gente, haciendo fiesta durante el camino, y esa particular fiesta que se celebra el último día. Porque aquí, en España, y si habéis venido alguna vez, sabéis que nos gusta mucho celebrar fiestas. No es que nos pongamos hasta el culo bebiendo y emborrachándonos, pero nos gusta la fiesta. Un concepto bastante avanzado que os traigo ahora es el de hacer los honores. Hacer los honores es realizar un acto que comporta o que es, se ve, es visto como un privilegio. Hacer los honores. Tienes que hacer algo que haga que comience, por ejemplo, una fiesta. Es por esto que está en este vocabulario, ¿no? A veces tienes que tirar un cohete, explotar una traca. En Valencia, cuando empiezan las fallas, pues se tira una traca, ¿no? Y el encargado de tirar la traca, pues hace los honores, ¿no? Señor pirotécnico, haga los honores. Es decir, que empiece ese acto significativo, que de comienzo, a través de esta persona, ese acto principal o primigenio, primero, que dará lugar después a la fiesta. Hacer los honores. Está relacionado con la fiesta, pero también podemos relacionarlo con otras cosas, por ejemplo, cuando se bautiza, ¿vale?, un barco, se le pone nombre a un barco. Lo que hace, lo que se hace es estampar una botella de champán al barco en sí mismo, ¿no? Entonces, la persona que haga este gesto, que realice esta acción, también está haciendo los honores, porque comienza el acto simbólico de poner un nombre, o el nombre a un barco. ¿Qué ocurriría, pregunto, qué ocurriría si hacemos una fiesta y tiramos la casa por la ventana, haciendo esa fiesta? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué quiere decir eso? Cogemos la ventana, la casa y la tiramos por la ventana, eso no es posible. ¿Cómo vas a tirar una casa por la ventana, si la ventana está en la casa? Bueno, porque es que no es, es una expresión, no es una frase literal. Tirar la casa por la ventana es gastarte mucho dinero, hacer un gran esfuerzo económico para, en este caso, lo vamos a utilizar cuando celebramos una fiesta. Hicimos una fiesta y tiramos la casa por la ventana, es decir, que fue muy cara, nos gastamos mucho dinero en haciendo esa fiesta, haciendo esa fiesta. Pero yo puedo comprarme un coche tan caro que tire la casa por la ventana, ¿vale? ¿Entendéis? Seguro que sí, que yo sé que sois muy avispados. En las fiestas populares de las ciudades, de los pueblos, a veces, se crea o se elige a un conjunto de personas para que compren todo lo necesario, hagan todo lo que tengan que hacer, para que esa fiesta, esa fiesta, pues ocurra. Si hay una verbena, pues a veces se contrata a una banda de música, se decora el espacio, se traen sillas, mesas, se trae todo lo necesario para que ocurra, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos es crear una comisión de fiestas, que va a ser un grupo de personas encargadas de comprar y de hacer todo lo que se tiene que hacer para que se haga la fiesta. Este es el concepto, comisión de fiestas. A ver, una cosita, una cosita importante, porque no podemos terminar o no podemos dejar de incluir en este vídeo dos palabras que seguramente hayáis escuchado. Porque ahora son muy populares, entre los jóvenes, también lo era hace años, pero bueno, ahora han recobrado vida otra vez, han recobrado importancia, y aparecen mucho las noticias. Son botellón, ¿vale?, y macro botellón. La diferencia entre un botellón y un macro botellón es que el macro botellón es más grande, por eso es macro. Pero un botellón, un botellón es una reunión que se hace de jóvenes, o una quedada que hacen los jóvenes en un parque, en un espacio, en la calle, o a veces en las afueras, donde se compra bebida y se bebe, ¿vale?, esto es un botellón. Si es un macrobotellón, pues es una quedada en la que se reúnen cientos de jóvenes a hacer esto. ¿Por qué, ¿vale?, ¿por qué aparece esto tantas veces en las noticias? Porque generalmente, si se hace en el centro de la ciudad, es muy molesto para los vecinos. Y porque además los jóvenes luego lo dejan todo tirado, ¿vale?, todas las botellas, toda la basura, las dejan en la calle tiradas también, ¿vale?, pues hay mucha gente borracha, mucho jaleo, mucho escándalo, por eso es un poco controvertido este acto, ¿no?, pero lo cierto es que los jóvenes hoy en día no pueden permitirse irse a lugares privados, ¿vale?, a locales, a pubs, a discotecas, a celebrar, porque son muy caros y los botellones son muy baratos. Vamos a acabar este vídeo por todo lo alto. Magnífico, increíble, porque he dejado las dos últimas expresiones fundamentales y las que a mí más me gustan para el final. La primera es beberse hasta el agua de los floreros. ¿Sabéis lo que es un florero? Un florero es un jarrón en el que ponemos agua y luego flores, para que se mantengan más tiempo las flores, que no se marchiten. Bien, pues el que se bebe hasta el agua de los floreros es el que está borrachísimo, se lo bebe todo, ¿vale?, es que bebió, bebió como un cosaco, también decimos, bebió muchísimo, se bebió hasta el agua de los floreros. De lo borracho que iba, ¿vale? Bueno, pues es una expresión que lo que quiere decir es que se puso fino, se puso fino a beber, bebió muchísimo, cantidades industriales de alcohol, se bebió hasta el agua de los floreros. Quiero acabar con la expresión animar el cotarro, verbo seguido del cotarro. Animar el cotarro es darle vida a una fiesta, generalmente, ¿vale?, una persona que es divertida, hace que los demás se rían, da conversación, da juego, es interesante tenerla en una fiesta. Siempre tenemos amigos o hay alguien en una fiesta que anima el cotarro. Si no, pues la fiesta corre el riesgo de ser un fracaso total. Animar el cotarro, darle vidilla, hacer que sea divertida, que la gente se lo pase bien, eso es animar el cotarro, ¿vale? Así que, bueno, cuando vayáis a una fiesta lo que tenéis que hacer es animar el cotarro, una expresión muy espontánea, muy natural y que va a hacer que vuestro español pues sea a nivel, nivel Dios, ¿vale? Bueno, pues hemos terminado con las, con el vocabulario. ¡Hala! Pues ya está, ya podéis ir de fiesta tranquilos, que sabéis que vais a tener el vocabulario, sobre todo en España, que necesitáis para moveros por la fiesta como Pedro por su casa o como pez en el agua, ¿vale? Me alegra mucho que elijáis estos vídeos, estas lecciones de nivel avanzado, ¿vale? Porque estáis especializando un poco en canal en este, en este, bueno, en este nivel y para mí, pues es más divertido preparar las clases si trabajamos un vocabulario más avanzado, ¿vale? En cualquier caso, como digo, es útil para nivel avanzado, por supuesto, son vídeos que tenéis que ver, y además, nivel intermedio también es perfecto. Nivel básico, si entendéis los subtítulos, pues también, bienvenidos, ¿por qué no?, ¿eh? Ahora, si os ha gustado el vídeo, le dais al ok, le dais al me gusta, ¿vale?, compartís, os suscribís, y sobre todo, dejad un comentario, que me hace mucha ilusión cuando me decís, Reyes, qué vídeo, qué vídeo, me encanta tu canal, es genial, me hace mucha ilusión, sí, es así, animáis un poco el cotarro. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene, ¿eh?, chao.